Soy Pepe Clavijo del MISA y hoy nuevamente con ustedes Entre Insectos y Bichos. Hoy vamos a hablar sobre la mariposa nacional de Venezuela, una especie realmente hermosa que muchas personas desconocen. Es nuestro primer insecto nacional y fue elegido por votación popular en el año 2019 luego del gran apagón. Básicamente fue parte de una estrategia que desarrolló el MISA junto con la Sociedad Venezolana de Entomología y unos amigos de un grupo de personas que trabajan en computación que se llaman Hacker & Founders de Maracay. Esta planilla fue desarrollada con el fin de obtener la votación de la mayor cantidad posible de personas en toda Venezuela aún en ese momento que tenemos un problema muy grave de falla eléctrica y bueno, con todas las limitaciones que tuvimos logramos obtener más de 3.640 votos. Esta mariposa que estamos viendo acá obtuvo más del 60% de esos votos, o sea que sin duda alguna la que le llevó más cerca de las otras cuatro que estuvieron compitiendo con ella, la que le llevó más cerca sacó el 18% de los votos. O sea que como representante nacional y a diferencia de otros símbolos que representan nuestra biodiversidad como el turpial, la orquídea o la flor de mayo, esta realmente fue recogida o fue seleccionada por muchísimas personas, ¿no? Para ir adentrando un poco en materia sobre la especie en sí, es una especie que está ampliamente distribuida en todo el territorio nacional y no solamente en Venezuela, no es una especie endémica de Venezuela sino que está también presente desde Centroamérica hasta buena parte de Sudamérica, ¿no? Es una especie de amplia distribución nacional, por eso fue seleccionada, porque la idea de que un insecto sea nacional es que la mayor cantidad de ciudadanos la puedan ver y además que cuando vean a ese insecto lo identifiquen con el resto de los insectos, que sean como una bandera diciendo, mire aquí estamos los insectos, nosotros somos muy importantes y si algo nos pasa a nosotros, al planeta le va a pasar también lo mismo, ¿no? Esta mariposa se alimenta de una gran cantidad de especies, principalmente de árboles y arbustos del grupo de la familia donde están incluidas las carabotas y los samanes, la familia favace y es importante, por ejemplo, están en los alrededores de Caracas las plantas hospederas y mucha gente ni tiene idea de que esas plantas, por ejemplo, de género micarium, ahí se están criando estas mariposas. Las larvas son completamente muy, pero muy diferentes al resto de las larvas, son una larva muy particular, si ustedes googlean en internet lo van a poder ver, es una larva muy, muy interesante y como les digo, solamente se alimenta de follaje de arbustos y árboles de la familia favace. Si nosotros vemos acá, lo que están en el lado derecho de la imagen son los machos y lo que están acá en este lado son las hembras, fíjense ustedes el borde del ala en los machos es mucho más angosto que en el caso de las hembras. Acá vemos que las hembras tienen un margen mucho más negro, mucho más... Generalmente las hembras son de mayor tamaño, cosa que ocurre no solamente en insectos sino que ocurre también en algunos otros animales y la razón básica que es porque en muchos insectos las alas son mucho más anchas que en los machos, mucho de mayor tamaño que en los machos, es básicamente porque como hembras tienen que cargar, tienen que trasladar, mover, movilizar el peso de los huevos que en algún momento van a estar portando en su sistema reproductor. Si nos vamos al fondo de la caja, nosotros estamos viendo allí que hay unos ejemplares que están como marrones, son simplemente los mismos, estos mismos machos que están acá, pero en una vista ventral. Si detallan, van a ver una serie de pequeños ojitos que están hacia el borde del ala y esos ojitos tienen un... hay varias hipótesis, pero la hipótesis más fuerte es que están hechos para aparentar que son animales de mayor tamaño, que es un básicamente vertebrado de mayor tamaño y también porque generalmente cuando un depredador va a atacar a ese animal, a ese insecto que está volando, esos ojos le llaman la atención y siempre, en el caso, por ejemplo, de los pájaros, los picotazos van dirigidos hacia esa zona. Por lo tanto, como está apartada de la zona principal, donde está el cuerpo de la parte que es fundamental, que si un picotazo toca a ese animal, lo puede matar, el daño es hecho hacia los bordes de la sala y no el animal pasa completamente. Otra cosa muy importante que determinamos durante este bello proyecto es la relación mística que tiene la mariposa nacional con, por ejemplo, las personas creyentes en María Leónza. Para los que no conocen la historia o el origen de la diosa María Leónza, es una diosa de origen indígena. Hay muchas teorías de cómo es, pero aparentemente es muy real, o sea, realmente existió como indígena. O es un aspecto que no es nuestra especialidad, y no somos sociólogos, no estamos metidos en esa área, pero aparentemente esa persona realmente existió, pero es parte de un grupo místico y bueno, hay seguidoras que lo están. Ustedes van, por ejemplo, a la montaña de Sorte y cuando ellas vuelan, que son muy frecuentes en Sorte, bueno, los seguidores de María Leónza, las personas que creen en María Leónza, bueno, le hacen reverencia porque es como la guardiana de ese santuario. Por el contrario, en la gente que cree en la parte de la Virgen, por ejemplo, de Betania, si ustedes van a donde está el santuario de Betania, cerca del estado Miranda, ustedes van a ver que ellas, la gente que la visita, hay muchas mariposas de estas nacionales, de Morfo Eleanor, y ustedes van a ver cómo los creyentes en la Virgen de Betania la consideran que también es como una mariposa acompañante, alguien que cuida también a la Virgen. Entonces, todo esto se pudo saber gracias a esa encuesta que se realizó para hacer la votación de la mariposa nacional. Es muy importante que se sepa que estos animales, además de bonitos, además de todo lo que estamos hablando, son animales que cumplen funciones dentro de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, no hay que pensar siempre en biodiversidad como es algo bonito, es algo interesante desde el punto de vista cultural, sino el gran impacto que tienen todas estas especies dentro de los ecosistemas naturales. Y que si alguna de estas especies es afectada por deforestaciones, por eliminación de enemigos naturales, o por cualquier otro aspecto que pueda influir negativamente en las poblaciones, ellas pueden ir disminuyendo. Es muy importante, por ejemplo, cómo estos insectos están relacionados en el reciclaje de nutrientes. Uno no ve a las mariposas y uno no pensaría que las mariposas en general son parte del ciclo de nutrientes. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Simplemente porque cuando una larva de mariposa se alimenta del follaje de una planta, estos materiales que están en la planta son digeridos por el sistema digestivo de la larva y incorporados nuevamente al suelo en forma de las heces. Estas heces se incorporan al suelo, además de devolver fertilizantes al ciclo de nutrientes de estos suelos, ayudan también a la estructura del suelo. No es algo que se va a perder. Entonces, por supuesto, si ustedes los que somos o estamos relacionados con la ciudad de Caracas y vemos nuestras palmas y vemos todo el daño que se están haciendo de las palmas, es por supuesto que hace un efecto negativo en esas palmas, pero recuerden que esos insectos en ambientes naturales, no en ambientes urbanos, ayudan de manera muy interesante al reciclaje de nutrientes. Aprovechando que estamos viendo esta maravilla de la mariposa nacional, podemos ver en la caja que tenemos acá que hay ejemplares que son relativamente pequeños. Si ustedes ven este que está acá, es un animal muy pequeño comparado con este que está acá. Ambos son machos, pero son más pequeños. Y uno preguntará, bueno, ¿será otra especie? ¿Por qué ese animal tiene ese tamaño? Bueno, recuerden siempre que los insectos, una vez que vuelan, una vez que tienen alas desarrolladas y pueden volar, ya el insecto no crece más. Los insectos crecen cuando son jóvenes. En el caso de la mariposa nacional, ustedes saben que el ciclo de vida ellos salen de un huevo, luego viene una larva, pasa a un estado de pupa donde la larva se transforma para dar origen o se reorganizan los tejidos para dar origen al adulto. Cuando tenemos este animal de pequeño tamaño, eso significa que ese animal no comió cuando fue larva. Esto quiere decir que nosotros le podemos dar toda la comida del mundo a este animal y él se va a quedar así. Él no va a crecer más. ¿Por qué? Porque no comió lo suficiente cuando fue joven y por eso se quedó de ese tamaño. Bueno, nuestros amigos que están viendo entre insectos y bichos, queremos invitarlos a un próximo capítulo. Para nosotros es muy importante saber sus comentarios, que nos sigan en nuestras redes y bueno, siempre estamos a la completa disposición para lo que podamos colaborar. ¡Gracias!